Los candidatos que aspiran a ser gobernador del departamento de Santa Cruz. Daniel, buenas noches. Buenas noches, Cecilia. Un gusto poder estar en su espacio. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la evaluación que hace de este encuentro? Donde conocimos, vimos, escuchamos, nos vimos en cancha, en televisión, a los candidatos que aspiran a ser gobernador del departamento de Santa Cruz. Mire, Cecilia, de manera muy positiva, yo creo que toda la población aplaude que se genera en este tipo de espacios. Santa Cruz necesita, ¿no?, cabalmente recuperar esa capacidad deliberativa sobre un tema tan importante como es la gestión departamental. Estamos en un momento, además de especial, diría yo, para lo que es la autonomía. Se han cumplido 15 años de gestión autonómica. El año 2005 fue la primera elección de una autoridad departamental. Esos 15 años sirven para poder evaluar lo positivo y lo negativo que se hubiese generado en ese periodo de tiempo. Pero además de eso, estamos en plena crisis todavía de la pandemia. Hay una crisis económica que nos acompaña y una crisis política que no la hemos superado del todo, que se profundizó y se vivió de manera muy dura entre el año 2019 y 2020. Entonces, tener este tipo de espacios, primero que nada, nos permite ver cuáles son las posibles tendencias o posiciones que tienen los candidatos. Yo he visto básicamente tres, ¿no? He visto una posición bastante pragmática en cuanto se refiere a la autonomía. He visto una tendencia o una posición de un par de candidatos que pasan por ejercer las competencias que están en la constitución política del Estado y profundizar la autonomía. Y hay otras que intentan, creo, polarizar para de esa manera posiblemente sacarle algún rédito más a la gestión departamental. Entonces, seguramente ya va a ser el ciudadano el que defina por cuál de esas tendencias u opciones se inclinan, pero este tipo de espacios permiten que la democracia electoral se pueda fortalecer, el voto sea un voto informado, un voto en lo posible también programático. Usted nos decía que hay candidatos que efectivamente pretenden polarizar lo que será esta elección a gobernación. De todas maneras, no nos tenemos que olvidar que será una elección donde efectivamente tendríamos la posibilidad también de ir a una segunda vuelta, que no está descartada, no es lo mismo que en una elección en la alcaldía. Las propuestas que escuchó, ¿ha visto que son propuestas reales o son algunas propuestas muy soñadoras? Porque, por ejemplo, también en el caso de los candidatos a alcaldes, escuchamos muchísimas propuestas que tienen que ver con proyecciones, con intenciones, pero que en la práctica no son viables. Claro, quizás por el formato del foro, no les permite comenzar a ellos con una visión integral de lo que quisieran hacer en cinco años. Entonces, abordan ejes temáticos y de los ejes temáticos van surgiendo cosas, en algunos casos insólitas, en otros casos interesantes, ¿no? Pero han habido cosas muy interesantes que se han dicho anoche, a nivel, por ejemplo, de algunas frases que parecían tener pólvora o dinamita, ¿no? Uno de los candidatos decía, por ejemplo, de que él va a crear mil ítems de salud, aunque tenga que destinar todo el presupuesto, ¿no?, para resolver este problema que realmente nos ha golpeado. Otro hacía una crítica que debería hacernos reflexionar. Decía, se gasta 25 millones de bolivianos anualmente para sostener la Asamblea Legislativa Departamental y sacan 16 leyes en promedio al año, es decir, cada ley le cuesta al departamento un millón y medio de bolivianos. Eso realmente a mí me impactó. Otro decía, esta no es una elección para elegir a un presidente comparsa. Y eso me parece que es muy reflexivo, ¿no? Creo que esta es una elección donde nos estamos jugando el futuro de la gestión departamental y en eso está el desarrollo productivo, está la protección del medio ambiente, está la posibilidad de generar empleo, están las políticas de salud, de educación, está finalmente la posibilidad de ejercer o no las competencias que están en la Constitución o alcanzar algunas otras. Es decir, esta es una elección especial, repito, porque creo que se ha cumplido un primer ciclo de la autonomía en estos 15 años y estamos por empezar un nuevo ciclo. Daniel, faltó escuchar algo, quizás, algún temario o alguno de los temas que usted cree no están tocando nuestros candidatos a gobernador en este caso. Yo creo que deben profundizar en lo más importante que tiene el departamento de Santa Cruz, su capacidad productiva. Es decir, Santa Cruz como departamento tiene fundamentalmente la capacidad productiva que es agrícola, pecuaria y debe ser más competitiva. No nos han dicho cómo podemos mejorar esa producción. Me gustó decir la parte de caminos, creo que todos se han esmerado ahí, quizás fue la parte más importante del foro, porque demostró que entre todos hay coincidencias de que las vías camineras deben mejorar en el departamento para integrar provincias, para poder llegar a fronteras, a otros departamentos, etc. Y algo muy simple, a mí le voy a dar un ejemplo. Yo diría 70, 80% de acuerdo a un estudio de los alimentos vegetales, fruta, papa que consumimos viene de los valles cruceños. Pero ¿qué tipo de carretera tenemos? Es realmente una afrenta a los productores que vienen desde los valles cruceños con sus productos, tener ese tipo de carretera. Entonces, hay que buscar además cómo ser más competitivos, es decir, producir con menos recursos, más productos, como han logrado países vecinos. Creo que ahí está la gran potencialidad, que no la veo muy clara o que no la han profundizado los candidatos. Y lo mismo, un tema más, perdón, las políticas ambientales, muy poco se han referido a un tema ya recurrente, crónico, cada año tenemos el problema de los incendios. No solamente el problema de los incendios, sino que tiene que haber una política de resguardo, de protección al medio ambiente que sea integral, porque el fenómeno del cambio climático ha llegado con mucha fuerza ya a Bolivia y sobre todo a Santa Cruz. Daniel, como siempre, muy preciso en el análisis, queremos agradecer.